y qué onda gente cómo se encuentran el día de hoy espero que estén bastante bien en esta ocasión les traigo este nuevo juego que se llama como se llama racing algo así donde está configuraciones real racing 3 así se llama el juego listo aquí está diciendo ok lo que tiene este juego es de que tiene modo como ver en la parte superior en lo que son las monedas y las fichas tenemos bastantes monedas para poder comprar coches y modificarlos simplemente les voy a pasar el apk es el más reciente que está en este mes de febrero de este año por cierto si tú quieres este digamos descargar más datos la verdad el juego si pesa bastante hay que descargarlo de 2 gb para que esté juguemos tranquilamente yo la verdad no lo voy a descargar ahorita más descargar lo que para mostrarle digamos un demo en el apk pesa 40 megabytes pero de ahí tienes que descargar unos recursos que son unos 400 megabytes listo por cierto a inicio de que tú abras el juego te va a aparecer este un recuadro en el que te da tres opciones le das este en la opción verde jugar en la parte derecha y ya te abre el juego descarga los datos y lo abres correcto digamos aquí yo quiero una carrera nada más voy a descargar los 57 megabytes es lo que necesito para la carrera lo demás no sé para qué al parecer este mejor también estaba mostrando que la actualización metieron nuevos autos que son autos de circuito yo creo que así me parece aunque esperamos a que se descarguen los 57 megabytes y para la prueba correcto ok ok aquí ya tenemos lo que son éste en los tipos de circuitos a ver esto clásico americano la verdad me gusta más como ven hay que descargar bastantes cosas en si el juego este en la play store se ve bastante sencillo pero al ver de que pesa tanto la verdad uno como que si se espanta a ver vamos a escoger este les digo hay que descargar tantas cosas así que yo ahorita por mientras voy a descargar lo necesario no voy a descargar todo ya ustedes descarguen todo lo bueno que de que al instalar apk no necesitas instalar los datos obv y los descargas y vas a jugar tranquilamente ok ok aquí tenemos este tenemos un shelby y tenemos una dodge y tenemos un charger ok 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 a ver a ver me encanta más este pero lo así si lo puedo personalizar ok y es gratis ok me encanta el color rojo a ver un color mate ui ui se ve mejor mate al iconón ok 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 le quiero poner la raya ui que no lo pinte no me gusta más el color mate ok vamos a ponerle este ok 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 pero como le pongo la raya ui ui ah ok aquí está lo que está no es la cámara o aquí están las decoraciones correcto correcto básicos no formas tampoco números no bueno tenemos que es la cámara de pintura de oficia vamos a ponerlos sí 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 ya no lo quiero cambiar porque la verdad la raya se ve bastante bueno no esto no no unos deportivos unos rines deportivos Bueno, esto se ve más o menos Ok, esto se ve también más o menos, correcto Podemos bajarle la suspensión y subirle Vamos a ponerle suspensión deportiva Ok, así está bien Ok, vamos a darle mantenimiento No, creo que es aquí mejorar, mejorar, correcto Vamos a mejorarle el motor Ah, ok, está todo al máximo Sí, sí, está todo al máximo Entonces podemos usarlo, correcto Ya lo usamos Creo que me tardé mucho, no quiero alargar el video Pero como les expliqué desde un inicio Entonces quiero que vean cómo está funcionando el juego A mí la verdad me está funcionando bastante bien No me juzguen Que no sé si se acelera solo Así sí se acelera solo Me supone que tengo que llegar a una velocidad ¿Qué estoy haciendo? Ay, 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 el otro es para frenado completo En la parte izquierda En la parte derecha es digamos un freno de mano Ya lo complete, pero rápido Ok La verdad el juego tiene buenos gráficos De hecho nunca Vamos a buscar una carrera un poco mejor Donde podamos competir con más usuarios Con Bot Psycho se puede decir Ok, no A ver, eliminación Ese se ve bastante Bueno, vamos a usar este Lo bueno que tenemos Este, ya todo mejorado También las monedas Lo que son los tickets La verdad Entonces no sé por qué están ahí No he explorado todo el juego por completo Como les digo Es bastante archivo que descargar Y la verdad no pienso descargarlo Yo simplemente se los traigo Para compartírselos Y para que se disfruten el juego Que la verdad que está bastante buenísimo Ah, ok ¿Esto es online? ¿Te puede decir? No, no, no es online Uy, se ve aquí la potencia del motor ¿Cómo está mejorado? Es frenón la curva Uy, ¿por qué frena? Si no estoy presionando a nada Digo como que de repente frena Ah Ya, 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 ya Tenemos que eliminar a los compañeros Pues esto no es una carrera normal Ahí está, ahí está Ya, ya, ya Hay que dejar que nos rebase No te los alcanzamos Y los tratamos de sacar Eso es de lo que se trata el juego A ver, uy No, no, no A ver, a ver No me falles Yo confío en la potencia americana Dale, vamos a ver En su maíz Uy, ¿por qué les hace? Muy bien No, ya no estoy entendiendo Muy bien Supongo, supongo Que tengo que adelantarme Es que yo recuerdo Que lo de eliminación Era eso Sacar a todos Y quedaba un sobreviviente Pero correcto Vamos a seguir adelante Sin parar La verdad No sé por qué frena Si no estoy presionando eso Supongo que son bots Porque me están dejando ganar Fácilmente Ok, ok La jugabilidad Como les digo Es bastante buenísima No batallas tanto Vaya, vaya Cómo acelera Este carro La verdad Es bastante bueno Este es uno de los coches Que más me gustan La verdad Un día tengo la posibilidad De comprarme un coche Créanme que yo Me compraría un auto clásico Como estos Que la verdad Son bastante buenísimos Ok Si, si Teníamos que adelantarnos Y como ven Los demás no nos alcanzaron Pero supongo Porque son bots Y pues bueno gente Yo les dejaré acá abajo En la descripción del video Lo que es la descarga Del juego Como les digo El juego El APK Pesa 40 MB Nada más Lo instalan Le dan Este jugar Porque les digo Que aparece un recuadro Al inicio Y de ahí Le va a descargar Los datos Que son 400 MB De ahí seguido Van a descargar Mucho más cosas O sea porque Hay muchos modos Aquí de juego Y es por eso Que este A ver Ok Aquí vamos a escoger A ver Este se ve bueno Y van a escoger Este Bastantes Este Bastantes modos Como ven aquí Ya me está descargando Otro modo Otros 26 MB O sea les digo Son 2 GB Ahí ya Las cosas de ustedes Se van a ir probando La descarga Es muy fácil Por cierto Si no sabes Utilizar Lo que es este No hay otro carro Ok Un charger Es tan bueno Si no sabes Utilizar Lo que es la aplicación Mega Para descargar Lo que son Los juegos Acá abajo En la descripción De video De igual manera Te dejaré Un link En el cual Te mostrará Un video Sobre como Descargar Sobre el servidor Mega Ok gente Vamos a echar La última Carrerita Ok Adelante va uno Parecido a nosotros Ok 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 Por lo que va Todos son el mismo Modelo Por eso no había Otro tipo de carro Yo lo expliqué Porque no es un Lambo Aquí jugar sucio Y me siento Toretto En las primeras Películas Uy no Es una bestialidad En serio De como acelera Estos coches En una recta La verdad Muy buenísimo Y una Chulada De como suena El motor Mira que güey Ya me pegué Despacio Siento que aquí vas a aprender A manejar Si tú agarras Si tú agarras el teléfono Con las dos manos Yo lo estoy agarrando Ahorita mismo Con la mano Porque acelera Este solo Es una buena forma De entrenar Para manejar Entrenar en la forma de agarrar un volante Si tú agarras el teléfono Y te imaginas que es el volante Porque literal es eso Se mueve Conforme mueve Esa pantalla De un lado a otro Entonces para Tender a manejar Es una capacidad de un inicio Ya lo de los cambios Y todo eso Ya eso es muy distinto Ojalá fuera aquí eso Hay unos juegos Que son así Que la verdad Que me encanta más Esa modalidad de juegos Un poco más realista Uy nadie viene Atrás de nosotros Vamos a una velocidad Bastante alta 234 Lo máximo Que yo he acelerado En un vehículo Fue a 190 Fue a 190 Fue a 190 Y les juro que Se siente bastante bonito Porque como sientes Que vas flotando Ya no sientes la carretera También el auto Que manejé Estaba nuevo Ok ok Muy bien Y aquí completamos La carrera gente Como ven Es bastante buenísimo Me hice dos minutos Corre Y bueno gente Yo los dejo hasta aquí Y espero que les haya gustado El video Y de ser así Deja tu like Que no te cuesta Absolutamente nada Y nos estamos viendo Hasta la próxima Hasta luego